Para María Eugenia, para Maru aquí en el estudio, Ricardo González nos ha pedido entregarles un trabajo hecho por sus propias manos y con todo cariño, María Eugenia, él mismo te lo va a entregar. Sí, el día de ayer, en la noche, y tomando una fotografía de la primera plana de espectáculos del diario, me encantó la foto, porque tenía mil caras, los ojos no reflejaban, porque nunca iban acordes con la sonrisa de él, nunca, eran ojos tristes y una sonrisa alegre. Entonces la única vez que él alguna vez cambiaba la cara, era cuando hacía la cara de así de medio loca, era cuando él realmente cambiaba toda su expresión, pero si no, era diferente de la nariz para abajo de la expresión con la de los ojos. La foto de ayer me encantó, y entonces anoche me puse a dibujarlo, y tú sabes que lo quiero mucho, y lo quise traer, bello, bello.